Hijo, come Ay, ama, es que no me gusta el pescado Ay, ándale, sabe a pollo Entonces si sabe a pollo, ¿por qué no compraste pollo? Es más barato Que te comas el maldito pescado que aquí en un restaurante Si fuera, yo sería la mesera que escupe la comida Pero es que será mi mascota